¿Eres de los que piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor? De hecho, si pudieras elegir, ¿en qué época elegirías nacer? ¿En la antigua Roma? ¿En el medievo? ¿En los felices años 20? ¿O ahora, en el siglo XXI? En nuestro primer podcast de la temporada 2 de Pequeñas Revoluciones para Vivir en Tiempos Extraordinarios. Vamos a echar una mirada al mundo en el que vivimos ahora. Porque puede que te sorprenda descubrir que a pesar de todos los retos que tenemos, vivimos los mejores 25 años de la historia de la humanidad. Lo descubrimos juntos en Pequeñas Revoluciones para Vivir en Tiempos Extraordinarios.